Hoy tuvieron un encuentro, el primero con el Intendente de la Capital, Eduardo Tassano, a partir de su asunción. ¿Qué temáticas se trataron en la mesa y cómo nace la idea de la reunión? Si bien fue la primera reunión protocolar y oficial, la verdad que tanto con el Intendente Tassano como con sus colaboradores, el trato es permanente, vía telefónica, vía mail o personalmente, pero esta fue ya la reunión formal para empezar el inicio de todas las negociaciones que nos van a llevar durante todo el año. La verdad que tuvimos una aceptación formidable en algunos puntos que hemos planteado por parte del Gabinete. En primer lugar, llegamos a un acuerdo con el doctor Tassano de que todo el personal municipal va a empezar a percibir sus saberes en próximos tiempos, luego de que se designe en qué institución bancaria, en un banco, es decir que van a estar bancarizados los trabajadores municipales. En segundo lugar, uno de los puntos a tratar también fue el tema de concluir la paritaria anterior de la administración anterior que había quedado abierta con la cláusula gatillo, cerrar esa paritaria y dar el inicio a la nueva paritaria con esta administración, con esta gestión, en la cual la verdad que estamos sorprendidos por la predisposición que tienen y que nosotros estamos de acuerdo como AEM para la modernización de todo lo que es el espacio municipal y la capacitación de nuestros trabajadores municipales. Nosotros hemos planteado al doctor y lo vio con buen agrado, pero por supuesto lo tiene que estudiar, en el cual todos los trabajadores municipales que deseen terminar su primaria o subsecundaria, se le dé algún tipo de aliciente de modo tal, y que sea económico, de modo tal de que motivemos e incentivemos el estudio de todos los trabajadores municipales y que puedan terminar su primaria y subsecundaria a todos.